¿Estás buscando podcast para escuchar y no sabes a cuáles suscribirte? ¿Quieres recomendaciones de lo mejor del podcasting en español e inglés? No busques más. Yo soy Saka Mill Brown y esto es Tripod, el metapodcast de los mejores podcasts en tu idioma. Aquí hacemos una curaduría de los tres mejores podcasts que podrás escuchar y a los que podrás suscribirte desde hoy, sabiendo que su contenido es de la más alta calidad y que cumple con los más altos estándares de entretenimiento e información. Número 1. Vivir de la fotografía. ¿Quieres vivir de la fotografía? Descubre cada semana todos los consejos y enseñanzas necesarias para poder vivir de tu pasión. Marketing para fotógrafos, cómo buscar clientes, marca personal, qué equipo fotográfico necesitas, a quién dirigirte, cómo enfocar las redes sociales, nichos de fotografía y un largo etcétera. Vivir de la fotografía es el podcast que necesitas para trabajar como fotógrafo o fotógrafa. Los programas cambian mucho, pero digamos, venga, el próximo año quiero quedarme con este programa. Voy a seguir con Adobe, voy a seguir o voy a cambiar a Captur, a Luminar, entonces vamos a hablar un poco de esa usabilidad. Yo creo que esa es una de las claves, ¿no? Claro. De usar los propios programas. Claro, y de cómo se adapten a ti, porque no existe, no adelanto, no existe el programa perfecto, sino que depende de qué tipo de persona seas y de las necesidades que tengas. Dentro de la postproducción fotográfica, pues te vendrán bien unas cosas u otras, así que con estas claves, pues vas a poder desgranarlo. Y lo primero, que bueno, hemos hablado quizás de los software más generalistas, pero luego hay otros softwares como puede ser Autopano o como pueden ser Topaz o bueno, muchos que son como no plugins que añaden funcionalidades a programas que ya tienes o que están externos totalmente a estos softwares, pero que te sirven para cosas muy determinadas. Y claro, aquí sí. Este contenido ha sido creado usando inteligencia artificial. ¿Te interesa el tema? Todos sabemos cuánto tiempo puede llevar crear contenidos. Y cuando haces malabares entre la escritura para tu blog, las redes sociales, las páginas de aterrizaje, los anuncios, los correos electrónicos y los videos, es fácil sentirse abrumado. Por eso hemos creado Copy.ai. Con Copy.ai puedes generar rápidamente descripciones de productos, sitios web, textos, publicaciones en redes sociales y mucho más. Así es como funciona. Nombra tu proyecto para poder guardar y organizar lo que creas. Elige la herramienta para el contenido que necesitas generar. Describe tu idea o producto en el cuadro de descripción. Haz clic en el botón verde crear y espera a que se muestren los resultados. Examina los resultados y haz las modificaciones que necesites. Finalmente, guarda tus resultados favoritos en tu proyecto. Con más de 70 herramientas, Copy.ai puede ayudarte a crear casi cualquier contenido que necesites. ¿Qué esperas? Libera tu creatividad y empieza a ahorrarte horas de trabajo. Prueba Copy.ai durante 7 días totalmente gratis. Si quieres escribir contenido como este, visita bitextuales.com diagonal inteligencia, compra tu suscripción mensual o anual y comienza a usar Copy.ai. Número 2. Conversando de fotografía. Aquí hablaremos de fotografía, tips, consejos, técnicas, equipos, el arte en la fotografía y la sinergia de la fotografía con la vida. Con Álvaro Iribarren. Estoy tratando de colocar un poco más mínimo los colores que quiero trabajar. 4 o 5 colores máximo porque estoy estudiando ahorita teoría de color. Y si te vas a mi Instagram, pero el mismo Instagram 4 o 6 meses atrás, ves que hay una alta saturación de colores fuertes, colores los 3 colores primarios porque me gusta utilizarlo fuertemente. Pero si te vas al blanco y negro, es mi trabajo basado solamente en la luz. O sea, y no quiero decir que es una foto de infrarrojo porque no es infrarrojo, pero es una fotografía blanco y negro donde me enfoco en sombras y en la luz. ¿Qué busco con eso? Busco quizás recordar esos momentos donde me gustaba salir con mi teléfono a la calle y esa era mi única herramienta de fotográfico. Y utilizando solamente mi teléfono obtenía resultados muy bonitos. Cuando estoy en la calle normalmente no me gusta sacar tanto mi cámara porque quizás no la tengo encima, pero tengo la cámara del teléfono celular. Número 3. El café del fotógrafo. Un podcast de fotografía en el que hablamos de todos esos temas, todas esas ideas, charlas o conversaciones que suelen surgir cuando se unen un grupo de fotógrafos para tomar un café tras una sesión de fotos. Acerca esta época del año, que nos acercamos ya a los últimos días del año, las últimas semanas, últimos días, y vamos a dar entrada a un año nuevo, solemos tender a compartir dos cosas. La primera de ellas son los éxitos, los logros, las cosas que hemos hecho bien. La segunda de ellas, los propósitos del año siguiente. Todo eso está muy bien compartirlo, está muy bien hablarlo, porque lógicamente podemos compartir nuestra experiencia, podemos decir, oye, pues esto me ha salido bien, lo he hecho de esta forma. Igual, en tu caso, si lo adaptas a tu manera de hacer las cosas, también te puede funcionar. Propósitos, pues lo mismo, esto es lo que me propongo, pues igual te puedo dar alguna idea para tus propios propósitos. Pero sin embargo, lo que no solemos compartir nunca es algo de lo que pienso, que siempre he pensado que podemos aprender muchísimo, y es de los errores, ¿vale? Ya os desvelé cuando os hablaba del segundo aniversario del podcast, ya os desvelé que los errores de Catboy. Si te gustó esta triada, suscríbete a nuestro canal. Somos Tripod, el metapodcast de los mejores podcasts en tu idioma. También, suscríbete a cada uno de los tres podcasts que aquí te presentamos y conviértete en su fan número uno. Nos vemos pronto. Esta fue una producción de Bitextuales.com, tu puente entre culturas.